volvemos ahora sí ya está tenemos definitivamente no pokemon pero eso esclavizar ovejas y esas cositas y mi base es exactamente la mejor del mundo y es justo como la quería no sé así nada más empezar nada más empezar hay algún juego en el que se abra algún menú con el r1 que siempre hago lo mismo ay dios no morirnos de hambre sería una idea como el otro día esto no puedo comer así con y griegas madre mía toma vi un poco de gente del personaje tienes un personaje normal no sé qué dices tecnología esto de aquí esta caja con cebo pensaba que servía para capturar pokémon salvajes pals salvajes o algo así pero no o a lo mejor para atraerlos es para que coman los los bichos en la base que iba a abandonar la base hoy vamos a ir por ahí a capturar básicamente a ver voy a intentar irme por ahí de aventuras a capturar en lugar de quedarme en la base intentando descubrir qué hace cada cosa pero justo leí esto y digo nada mira iba a abandonar aquí a los pokémon sin comida a lo mejor se me mueren esto es para que coman necesito un poco de madera para construirlo pero vamos para allá y también debería coger unas cuantas esferas que me acabo de dar cuenta que no tengo vale primero recolectamos un poco de suministros construimos la cosa está en la base para que no se me mueran las ovejas y y voy a recolectar un poco de todo guardo las cosas y nos vamos de aventuras hoy nos vamos a dedicar a irnos de aventuras hemos cumplido ya diez años o lo que sea en el universo pokémon este y nos tenemos que abandonar el nido para ir a capturar a dios o algo de eso no tenemos por aquí cerca ninguna ningún sitio de estos que te dan a mira está por ahí el mamut como ha subido las escaleras oye y dónde está el el bicho este dragón que estaba por aquí me gustaría capturar lo eventualmente espero que no se haya ido pero bueno conseguir esto para hacer esferillas y nos piramos si cuando las esferas se gastan cuando definitivamente has pulsado mal tendría que ser el botón una pulsación para prepararte para lanzar y otra para lanzar de verdad o algo así es que no será una opción también podría haberme leído la guía de supervivencia para no ir tan a ciegas pero no lo he hecho dejarme 0,5 segundos que los fragmentos estos de paladium escasear vale a ver un segundo en opciones opciones ajustes de juego o configuración de controles no esto es configurar literalmente los controles no hay estaría bien que sea una opción una vez para sacar la pokeball y otra vez para tirarla o algo así porque ya he tirado demasiada sin querer y se está haciendo de noche me parece no va a ser el mejor momento para irse de aventuras vamos a dejar en la cosa está para que coman los bichos preparada comida caja con cebo el nombre es que de pista se la ponemos aquí al lado de la cama para que puedan comer sin tener que levantarse en plan ahí la antigua roma ahora tendré que llenar esto de comida de alguna forma no para que no se mueran abrir encima querréis que os dé de comer coger vallas imagino que ellos dejarán luego las vallas me a lo van a comer de inmediato los kebabs estos me los quedo que hice el otro día supongo que los bichos cuando recolecten comida ellos solos la guardarán ahí y ellos mismos comerán no vamos digo yo tendría sentido puedo sacar las vallas que tengo yo aquí y meterlas allí también o la guardarán en la caja no lo sé espero que no guardemos los recursos sabes que podría hacer antes de irme como se ha hecho de noche de todas formas y voy a tener que ir a acostarme construir el arco está jugando comando es mejor que teclado que ratón estoy jugando comando que sea mejor no lo sé vale meterse al fuego a lo mejor no ha sido la idea más inteligente que hemos hecho hoy pero no me arrepiento de nada así no nos morimos de frío seguro pero me estoy literalmente quemando espera rueda para apagar el fuego o algo esferas cuántas seis no puedo más me sirve luego ya me recolectarán movidas arco y flechas ¿qué necesito para hacer el arco y flechas? bueno flechas tengo alguna el arco madera ¿piedra? ¿cuándo he conseguido tanta piedra? que raro siempre me faltaba piedra y flechas madera y piedra vale he pensado que a lo mejor atacar de lejos podría ser la idea inteligente y ganadora aparte que nunca uso el bate que cree no sé para qué cortemos un par voy a deforestar esta zona pero bueno era de esperar supongo que luego puedo plantar más árboles aunque el otro día vimos que las vallas se regeneraron ellas solas y empezaron a cogerlos los bichos estos en plan desesperado porque no les había dado de comer nunca así que a lo mejor los árboles también reaparecen pero entonces me deja pocas posibilidades de expansión si quiero expandir el área esta sea como fuere he abierto lo otro construyeme un arco anticuado me parece bien de todas maneras no sé por qué siempre me viene a ayudar la segunda oveja a ver oveja veste por ahí y te digo más ahora tú cortas madera mira el mamut la gente se acerca a mi base de forma inquietante diría nivel 33 que no me había dado cuenta ¿qué significan los porcentajes de cuando te ayudan? no lo sé no sé qué significa nada tenía que haber leído la guía esta que te da el juego en opciones pero es que hay que leer y me canso adiós mira dos pueden dormir uno no ah porra se ha dormido debajo del árbol no vale construyeme he dejado voy a tener que mover esto de sitio lo he dejado demasiado cerca de la mesa de trabajo y a veces le doy sin querer flechas créame pero créame muchas me vale y espero que como los bichos están puestos ahí a trabajar automáticamente me vayan recolectando creo que les puse uno a madera a otro a piedra y a nada más porque es lo único que tengo recolectan vallas automáticamente ellos solos espérate pensaba que había puesto a hacer 15 flechas he puesto a hacer 45 flechas creo que me he pasado y ahora que encima no están los bichos para ayudarme espérate un segundo anda el arco es mucho más grande de lo que he pensado asobarla gallinas ovejas espero que me estéis ayudando a hacer flechas rápido y no entréis en mi casa como el otro día que os vi la he liado parda ayúdame oye tú oye el mamut este se está metiendo mucho en mi territorio ahora no puedo trabajar yo solo que me deja interactuar ahora me deja interactuar solamente con el bicho oye no le pusimos nombres tampoco a la oveja no sí a la oveja y al gato del equipo rápido hay que ponerles y me están subiendo de nivel por cierto ahí arriba a la izquierda yo no estoy haciendo nada suben por trabajar pensaba que subían por luchar pero no es extraño uololo a la oveja es un buen nombre yo les pondría nombres de Pokémon no pero habría que poner nombres de Pokémon cambiando una letra o algo así para que sea legalmente distinto esa es otra idea pues un nombre para el gato rápido ¿qué Pokémon gato hay? Meowth pero no se parece a Meowth el gato que tenemos aquí vale ahora tengo flechas a casco porro lo único he guardado he guardado la madera y eso sí ¿cuántas tengo? 58 flechas espero que me siga para algo voy a guardar las armas ¿no ocupan espacio en el inventario? pero pesan o no pesan bueno da igual veamos nuestro equipo rápido ahora que ya estamos aquí eh tú por cierto vuelta y vuelta buen nombre también velocidad sobrenatural aumenta la velocidad movimiento 30 tú hubieras sido un buen obrero y sin embargo te he metido al equipo bueno da igual editar nombre jope no comprende cuando estoy en el mando a veces cuando he cambiado el teclado para escribir eh wololo sin duda wololo y me salió de más nombre del gato rápido que tengo las armas hechas polvo ¿dónde se ve? ¿dónde se ve la durabilidad? literalmente busco en la interfaz y no lo veo ¡ah! aquí claro he usado mucho el pico y el hacha para reparar hay un objeto que no he utilizado todavía la mesa esta de reparación que no la he creado espero que no se me ronga el hacha mientras hago esto ya 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 estaba buscándolos en la parte de la izquierda no en la parte de mi personaje se equipan ahí ahora ahora lo he visto siempre me falta madera pato por dios uuuh rotura de arma ¿eh? rotura de arma pero sigue estando lo único que será más ineficaz imagino pero no quita mal del todo de todas maneras llevar las armas rotas que más da vamos a probar entonces a reparar la cosa de reparar mesa de reparación no sé dónde ponerte aquí todo junto es lo peor que puede pasar quería pegarlo un poco más a la pared pero tampoco va a ser súper necesario no creo que construya otra base por ahí ¿sabes lo que podríamos hacer? intentar llegar hoy hasta algún sitio que tenga un teletransporte como ese de ahí arriba así siempre puedo volver aquí a la base desde donde acabe hoy reparación repárame esto ah mira creo que no me dejan reparar esto o si cuando no está roto todavía ¿me pide la misma cantidad de recursos aunque no esté roto del todo? ah da igual creo que lo he reparado sí reparado queda ahora el mazo yo creo que ya no lo voy a usar y tendrá peso supongo ¿no? sí tiene 5 de peso estoy aquí cargando 5 de peso pana puedo quitar esto de aquí aunque sea lo guardo en la caja porque ahora que tengo el arco y puedo ir de lejos va a ser un poco tontería ya bastante jugamos al béisbol el otro día vale arreando pues si te quedas sin flechas en mitad de la nada si me quedo sin flechas en mitad de la nada tengo a estos a tomo y a lomo y ya está si me quedo sin flechas pues no ataco de todas formas no quiero capturar a bit pokemon de estos que ya hayamos visto vamos a buscar gente nueva ya tenemos uno de cada de estos estos ya me dan igual sigamos el camino algún sitio llegará pero me gustaría conseguir ah también tengo que ver como evolucionar la base luego a nivel 7 tiempo al tiempo hoy he dicho que me canso de quedarme en la base encerrado ya construimos nuestra chabuela con literalmente 4 paredes y nada más ah así que vamos a golimear consume llave de cobre teníamos una llave de cobre en la base ¿a que sí? podía verla no esperaba que hubiera cofres ya sabemos para qué sirven por lo menos la llave ¿cuántos huevos los puede tener? me pedían que capture me pedían que capturara 5 el otro día o sea tenemos 5 o 6 ahora mismo ah sí queremos el meganium de descuento a lo mejor con el arco y flechas pero es que tenía nivel 20 ¿no? me va a crujir o 18 o algo así tenía tenía bastante nivel me va a crujir haga lo que haga yo creo escala escala me he dejado aquí una llave pregunta y tú oveja ¿qué haces aquí? te lancé aquí para que me ayudaras a trabajar pero ya no me hace falta pica piedra o haz algo juraría que tenía una llave pero es posible que la gastara el otro día porque el otro día abrió una caja juraría que yo tenía una llave bueno da igual pues nada entonces hemos venido para voy a alimentarme ligeramente dios nunca me doy cuenta cuando tengo el hambre baja pues nada me quedo sin cofre ahora sí sigamos el camino me hace falta música ¿o sabes que molaría? cuando detecta que te has alejado x metros de la base o algo así que empiece a sonar música porque detecta que estás en el mapa del mundo mapa del mundo estoy hablando como si fuera un pokémon de verdad cuando esto vamos es un pokémon de los chinos que detectara y pusiera música así ambiental como algo así de ir por el por el bosque triscando por el campo estoy una magia cogiendo mierda del sol luego voy a tener el peso fatal debo centrarme en buscar falsomones música del celda a lo mejor no pero algo así ambiental ese bicho es de fuego y como todo el mundo sabe los bichos de fuego son los mejores y cosa rara vale ahora empieza ahora sí ya hemos llegado es un definitivamente no bullpix se llama fox sparks sparks por eh tú oye y hala ese mamut es más colmillos furiosos mamores os habéis librado por ahora ah mira un teletransporte vaya están más cerca de lo que yo pensaba quiero conseguir a un zorro de fuego pero se han ido a refugiar con el mamut gigante que tiene el nombre encima de jefe y todo eso o sea que pero por otra parte tenemos siempre podemos conseguir el la recompensa sabes secundaria que es el gulpin este el mamut será hostil el mamut ese tiene que ser hostil será que como no pases por aquí eh a donde creéis que vais no quito tanta vida como esperaba 59% solo no no quería lanzarlo quería cancelar si cuela cuela es un mitad y mitad no pollos te debería sacar a mi bichos para que me ayuden de todas formas tenemos un se llamaban gulpin no es claramente un gulpin o me acabo de inventar ese nombre mira lo oye con la lengua afuera es como una especie de mook no o de grimer odito o cualquier pokemon así un poco amorfo eh no bullpix es el de fuego me refiero a esto no había uno que se llama gulpin que se comía las cosas y también es un poco una bellota ¿cómo podía ver las clases? es planta tierra y tiene tiro cieno lanzaba ropastoso contra el rival maravilloso si era gulpin no el pokemon el pokemon tipo basura se llamaba lo tengo a la punta de la lengua trubis pero que yo para los nombres de todas formas de los pokemon y en general soy muy malo quiero ese definitivamente no bullpix y sé cómo hacerlo adelante pollo ataque pollo ah tú no te vayas tengo que hablar contigo de una cosa no pollo cuando dije ataque pollo decía no ahora cuando tenía más vida solo caben 151 nombre de pokemon en la mente de force no hay más pokemon para que aprenderme no puedo aprender más nombre de las pokemon porque no hay oh dios un pokemon crema no quiero lanzar esta es la reacción incorrecta no tienes una mierda de vida pero guay va oye debería guardar pollo vuelve que me la vas a liar ahora tenemos un pokemon crema explícame es un el otro será bullpix pero esto es un joder el que evoluciona en muchos ya sabéis ese lana esponjosa dime tu tipo no elemental ok neutral eevee joder es un eevee pero blanquecino es un eevee de nube de de caramelo de estos de feria cañón eólico y eso no es elemental no debería ser de viento llamándose cañón eólico dispara un cúmulo de ere que vuela a toda velocidad fantástico rápido nombre para este tipo ay dios y al gato no le hemos puesto nombre pensemos un nombre para el gato ah por cierto no evolucionan los pokemon estos es una lástima solo puedo llevar 5 o 6 bichos en el grupo por cierto voy a tener que ir a guardarlos en la caja eventualmente cambiar nombre tú editar tú te vas a llamar interactuar entre el ratón y eso a ver si meten un parche porque no funciona muy bien lo de cambiar el nombre a las cosas en la steam deck no puedo cambiarle literalmente a las cosas no sé cómo cambiarlas no me deja tú eres medio bellota y eres medio gulpin y eres medio dito eres medio muchas cosas como era la persona gelatina tokoroten nosuke pero esto no es un tokoroten nosuke se llama gulpin en normal entonces pero también es una bellota belludito guldito es que se parece mucho a dito pero en plan a mi me recuerda más a gulpin inmediatamente pero bueno ahhh ups gulpito es el que más me ha convencido es una mezcla de gulpin y dito pero en realidad es una bellota de tierra también que más da ahora tú es que eres literalmente un Eevee como te llamo puede ser la evolución perdida de Eevee ponle Eevee al revés podría es su propio Pokémon original es Bibi el Pokémon original ala ya está y el gato todavía no se me ocurre nada probar ponerle otra cosa y no quiero enfrentarme a ese mamut yo creo que el mamut está vigilando la zona para que no nos vayamos ah le podría haber puesto Bibi al revés las uves en lugar de las es yo quiero así es verdad mate a ese Bullpix que lástima seguro que hay otro no quiero enfrentarme a ese bicho porque como le tiro una flecha se va a cabrear y dios el hambre en este juego no perdona voy a mejorar voy a mejorar los personajes del parámetro del inventario no me he dado cuenta hace un tiempo ¿sabes qué? a lo mejor deberíamos mejorar la vida porque creo que dentro de poco voy a tener que enfrentarme a ese tipo y era yo o no he visto no corras ahora que le subí la precisión a lo del mando la subí de más 55 es arriesgado pero tengo unas cuantas bolas todavía hay que intentarlo hijo de perrilla no quiero matarte tengo 76% no me hagas el XCOM estos porcentajes ya me los conozco yo gracias no me estoy dando cuenta justo detrás mío estoy en mal sitio tengo que acordarme de poner la cámara a la izquierda yo creo en este juego me ponen la entrada de la Pokédex de la Palpedia aquí en mi grupo tengo 5 solo el Fox Parks espero que se haya ido a la caja él solo lo cual va a ser un buen experimento que hacer si se van ellos solos a la caja o no espero que sí porque si no ¿qué he hecho con ellos? ¿lo he perdido? no, se tendrán que ir a la caja yo solos pero entonces puedo llevar entonces el grupo que yo quiera siempre no tengo por qué estar dejando hueco para ir a cazar y luego volver y todo eso vamos a rodear por aquí por cierto ¿qué demonios es todo eso? al mamut gigante porque me apetece regular enfrentarme a él ahora mismo pero cuando suba al perrete de fuego al zorrete de fuego hay saidax y una especie de alce pero antes viaje rápido teletransportame de vuelta a mi base por favor a ver oveja eres muy tonta yo te quito el fuego guay va creo que no funciona bueno da igual esta no es la caja que quiero mirar por dios y aquí tenemos el 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 gulpito me ha gustado tiene la lengua fuera pero el ybi falso se puede ir tranquilamente hace falta tener un golpis en el equipo vamos clarísimamente falso en el grupo disparo candente disparo balas de fuego que vuelan directas al rival maravilloso y cuando capturé impulsivo 30 de ataque y menos de velocidad de trabajo no vas a trabajar tú vas a atacar eres un zorro de fuego maldita sea quítate al gato el gato es un inicial hay que usar los iniciales aunque luego eventualmente cuando consiga pokémons más grandes y más mejores le van a dar por saco a todos estos es que no evolucionan yo pensaba que iban a evolucionar pero no yo quería ver en que evolucionaba el pollo si lo veas a un correr para ganado pondrá huevos pues también podríamos al llevarlo contigo el gato carga con el equipaje ves este quiere quedarse en el equipo aquí hay sainis no pero lo que vi ahí el otro día es que por lo visto hay versiones como raras de los bichos que son más grandes o tienen otras propiedades no lo sé pero que yo sepa siempre lo pueden meter el juego todavía está en desarrollo que yo sepa no hay sainis el escudo que hace por cierto es escudo personal coger y comprar y voy a tener que empezar a poner plantación de vallas de aquí a na y corral para el ganado para caídas arco de fuego podría haber mejorado mis cosas arnés para cargar con foxpars activar tecnología de compañero te echarás un foxpars al hombro para utilizarlo como lanza llamas tú vas a ser parte del equipo entonces para siempre cuántos puntos tengo de tecnología 12 vamos a volvernos locos vamos a desbloquear cosas que parezcan útiles esto de aquí elabora herramientas para utilizar tecnologías de compañero de pal si nos vamos a ir por ahí a liar la parda debe ser bueno set de muebles a quien le importa una taberna puedo hacer una taberna esto es para defenderse de invasores campana de alarma campana que alerta que altera el estado de alerta de los pal de tu base te permite indicarles que se dirigen ataques invasores sí, por qué no ah, y esto de reparación es un objeto consumible se va para reparar cosas así al vuelo interesante vale, sí queremos cambiar el nombre a los bichos y quiero ver qué tenía que hacer para mejorar mi base también que lo había olvidado me pide una tercera cama me caguen exigentes que son habéis recolectado madera y cosas mientras he estado por ahí espero que sí que por cierto que yo también no debería material que puedo tener de los pal de tipo fuego voy a tener que ponerme a matar bichos por ahí a lo loco para hacer flechas incendiarias ah, mierda mi caja no tiene suficiente espacio problema no puedo guardar todas mis cosas dame las cosas voy a tener que hacer otra caja una caja para guardar me hace falta para el bullpins lanzallamas quiero utilizar antes de que termine el día de hoy quiero utilizar un bullpins de lanzallamas vamos así que eso va a haber que hacerlo vamos a crear una tercera cama para los bichos que me dejen mejorar ya que estamos la cosa esta que la construye que se construya en ellos su cama nosotros tenemos cosas más importantes que hacer hay una caja que voy a construir a lo mejor dentro del de mi casa se podían construir una antorcha no? es que esto es tristísimo y dime que se pueden colocar en las paredes iluminación no lo tengo desbloqueado es que la casa es lo peor cuando está así tan oscuro al final para ver que construir aquí más cosas de las que yo esperaba pero bueno subamos esto de nivel tengo fogata la plantación de bayas la puedo conseguir y poner a un cuarto bicho a trabajar en la base eso es fácil otra gallina gallina oveja ala a liarla segundo muchas cosas que he desbloqueado a ver cambiarle el nombre a este bicho es verdad no lo hemos hecho tú a partir de ahora eres mozilla firefox porque es literalmente el único nombre que le puedes poner a un bullpix no admite otro y hay cuatro trabajando y tres camas que se las echen a suerte siguiente el escudo este me gustaría crearlo porque me voy a tener que enfrentar a ese tío cuando tenga el bullpix lanzallamas me intentaré enfrentar a lo mejor al enemigo ese pero me va a crujir el lomo seguro la plantación de bayas me va a hacer falta así que vayamos desbloqueándolo segundo te pueden invadir la base aparentemente así que la campana de alarma sería una cosa que hacer eventualmente trampa de lazo atrapa el pal que la atraviese sirve para pals pequeños y humanos podemos capturar humanos ya matamos al tipo este que estaba aquí cerca porque me miraba mal ya veremos escoge receta que podemos hacer quiero hacer el escudo quiero hacer el paracaídas este tiene pinta de entretenido así que crear es una trampa así como una cuerda típica que lo pisas y entonces estira la típica de los dibujos animados no sé para qué quiero capturar humanos pero ya veremos es es la presa definitiva de los humanos por qué siempre hago todas estas cosas de noche es el paracaídas completamente del breath of the wild por cierto vamos es que es es me lo han puesto directamente ahí el planeador vale maravilloso vamos a dormir el arco es excesivamente grande pensaba que sería más pequeño ahora puedo planear a ver esto va a ser útil para todo lo vertical que es el sitio este aunque gasta esta mina a montones vale no es tan útil me estoy empezando a dar cuenta que tenía que haber puesto a lo mejor todo mi instrumentario aquí un poco más lejos me voy a quedar sin espacio lo he puesto ahí todo muy centrado pero bueno por ahora da igual ya está otra vez no duermas en mi cama será posible me quedan 44 flechas tengo por ahora de sobra para hacer otra expedición por ahí me gustaría antes de ir hacer el escudo y ver que puedo hacer para utilizar a mi bullpies como lanzallamas el escudo perdón fragmentos y madera como puede ser que esté con poca madera vosotros nada más que recolectéis comida y no la dejéis ahí dejarla aquí por ahora tienen vallas pero no sé cómo puedo hacer que la dejen en ese sitio en lugar de pegarse el pateo tontamente tienes pokéball tengo dos o tres quiero capturar un he visto un pato de agua el pato de agua lo quiero obviamente ah tengo cinco cinco bolas ahora mismo conmigo seguro que no las lanzo inevitablemente al vacío sin querer o queriendo bien 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 eh dejarme que vaya a coger cosa de esta brillante por cierto que es eso verde de ahí abajo ya que estamos aquí deberíamos gollismear oye habrá bichos de agua en el agua vale el planeador va a ser un peligro hasta que no tenga más estamina es un es un bullpix brillante o algo así ¿no? hola una estatua de eso si reúnes estatua de y se ofreces una estatua de poder ahora estoy delante de esta descripción es maravilloso me ponga donde me ponga se potenciará tu capacidad de captura de pulse o sea eso es importante debería intentar conseguir mi propio mamut pequeño a lo mejor antes de enfrentarme al mamut grande ¿cuánto nivel tenías? 35 tiene más nivel que el de abajo el de abajo tenía nivel 33 ¿no? o o lo he soñado aún así me parece que voy a tener que rodearle y pasar a otra cosa es que no me puedo enfrentar a ese bicho vamos ni de blast si es un elefante de planta es un mamut don fan porque el don fan es un elefante pero vamos es un mamut tal cual le han puesto un poco de musgo por encima y ya está vamos a hacer mi escudo no me voy de aquí sin el escudo y sin un pato de esos acuáticos que yo también puedo transportarme no sé por qué estoy andando aquí como los pringados y te digo más me gusta me gusta el gulpin este falso pero por otra parte el pato de agua lo voy a usar seguro lo voy a usar nunca lo saco pero bueno vuelve aquí pollo escudo créame el escudo más vida es más mejor o si me da resistencia a los ataques porque ese tío me va a atacar seguro y ahora como creo lo de poder llevar al bullpix en brazos y usarlo como un lanzallamas porque eso me interesa oveja sí me parece todo muy bien tírate al fuego tengo que poner los objetos más separos unos de otros siempre le doy al menú que no quiero guárdame guárdame esto y ahora sí los vamos creo que puedo transportarme desde aquí también ¿no? sí fantástico guau puedo transportarme al mamut no creo ¿verdad? pero si aparece en el mapa del mundo es que es una especie de pelea una especie de raid ¿no? contra un jefe cuéntame ¿cuánta vida tienes? 38 ok no tienen más más nivel que el otro pero no mucho más ahora vi por aquí patos patos de agua quiero un pato de agua y me gustaría también abrir estos cofres pero no sé cómo hacer las llaves esto no me pide llave maravilloso otra estatua de jade no he dejado la estatua de jade en mi base luego debería hacerlo esto chupa que da miedo voy a tener que crear una presión mejor vale gasto esta mina en el agua que no lo he comprobado ¿me puedo ahogar? estoy gastando esta mina en el agua muy poco a poco pero gasto esta mina en el agua creo que me puedo ahogar no sé cómo salir a la superficie no puedo salir salta salta voy a morir no puede no puedo saltar me estoy estoy perdiendo vida no puedo salir no puedo salir del agua estoy condenado ¿a quién se le ha ocurrido esto? ahora estoy fuera fantástico ¿me muero? ¿mucho? au mereció la pena nunca lo sabremos estaba dándole al botón de saltar pero decía que había aceptado su muerte y que nada que me aguantara no sé por qué no, no saber nadar sabemos nadar lo que no sé es salir del agua así que vamos a no tocar el agua nunca más por si acaso y hace falta un planeador nuevo el planeador este es una trampa mortal me gasta la estamina que ya digo casi me muero ahí en el agua así que usemoslos inmediatamente otra vez uy cuando actualicen el juego le metan cosas para personalizar a los vals o algo así aunque no sé si habrá cosas ahora mismo no he visto mucho del juego solamente uh un huevo escarchado un huevo de hielo si construyes una incubadora tampoco es bueno poner me voy a volver a poner en la derecha creo que la información más importante me la están diciendo a la izquierda si construyes una incubadora podrás incubar huevos de pal en otras palabras puedo tener un pokémon de hielo o pal de hielo si es su auténtico nombre pero creo que no hola por lo que tú sabes no he matado a nadie y mis manos están limpias de sangre no me suena tu cara no serás de fuera mejor que no te suene en fin no es asunto mío ya que has venido de esta isla podrás atrapar algunos pal si atrapas 10 de la misma especie obtendrás muchos puntos de experiencia 10 de la misma especie estamos locos el pokémon se atrapa a los todos pero se atrapa a uno de cada esto de atrapar varios solamente si quieres hacer luego crianza aparte para eso estadito esto de atrapar varios bichos de la misma especie es ilegal los estadores palmaduran con cada captura toma esto es para ti quieren que capture muchos bichos de la misma especie es contra natura para mí ¿qué me has dado? me ha dado fragmento de paldium oye mira lo agradezco pero esto es para mí traca oye ¿dónde? no habrás visto ningún pato de agua por aquí ¿no? aparte el otro NPC tenía varias frases ¿tú dices algo más? no captura muchos bichos y haz tema fuerte fantástico me pregunto si se puede ir hasta esos huesos que están flotando en medio del agua y a lo mejor hay algo en ellos pero con lo bien que nadamos he pensado que mejor no voy por la playa tiene que haber algún pato de esos que vimos antes por la playa pero dios no quiero capturar vamos a robar todos los huevos que veamos huevo chispeante oh hay una cueva habrá mazmorras tengo que dejar de coger todo lo que brilla que está en el suelo gaviotas o algo así de agua se alejan cuando me ven y si que hay bichos si que hay pececillos en el agua o lo que quiera ser eso tiene que haber alguna forma luego tiene que haber algún pokémon a lo mejor que me pueda montar encima para ir por el agua fruta técnica de oscuridad tiro tóxico clarísimo usa una fruta técnica de tu inventario para que tus padres aprendan técnicas ok vale esto me da miedito entra en la mazmorra hay mazmorra cova de la colina hasta que desaparezca 159 minutos nivel 13 con un jefe hay mazmorras oye bichos me gustaría capturaros mucho pero estáis fuera de mi alcance el agua me la tienen prohibida al doctor vamos solamente me deja beber gaseosa porque es que si no me muero pero bueno intentemos coger cobre esfera gratis no te voy a decir yo que no pero hoy tocaba explorar no quiero quedarme en la base como un muermo pero me temo que voy a tener que capturar 10 pales de cada tipo o algo así para que me den experiencia para poder mejorarme y todo eso va a haber que hacer mucho grindeo tal vez yo quiero ver bichos nuevos no coger gallinas a casco porro que por cierto sigue habiendo aquí gallinas y gatos y ovejas nada más quiero algo nuevo y algo que me permite ir por el agua eso quiero una moto acuática en forma de pokemon esta es la torre por cierto en la que me dicen que enfrentate al jefe de la torre esa no podría ser bueno llegar hasta la puerta para decir para saber dónde está seguramente sea un teletransporte también más pollos de fuego un rapajo no me importaría tener el rapajo así que ya sabes pollo ataque pollo nivel 10 y yo tengo creo que es nivel 6 porras tengo un arco es tú enfrentate a mí aunque nivel 10 no sé yo si la pokemon normal a lo mejor va a ser a lo mejor pollo ataca no me he perdió todo el escudo de un solo ataque tengo un botón para esquivar debería recordarlo hostias creo que me estoy metiendo donde no me llaman y tú eres de tipo normal por cierto y no aire a lo mejor no hay pokemon volador como clase hostias estoy jodido ah espérate que no puedo comer así en un segundo distraele pan me da igual que mueras tú mientras no me muera yo el arco este quita menos de lo que esperaba dios estoy fallando además pero creo que se ha quedado no no se ha quedado no se ha quedado tonto pensaba que se había quedado empanado y si cancelamos la operación porque creo que mis posibilidades de éxito no son las mejores pero distráele mozilla firefox uy te estaba viendo huyamos como valientes le he quitado no no podemos huir 35 10 me parece a mi que estamos jodidos porque no deja de mirarme tengo el terreno elevado no puedes hacer nada y tengo un montón de flechas todavía a lo mejor desde el terreno elevado no se entera posibilidad 19% estamos 20 inténtalo aunque sea porque me dio un momento de asueto 25 por ciento empiezan a ser niveles que me gustarían pero coge coge eso coge eso y huye te voy a tener que matar eres tú o yo 20% intentalo una vez más si cuela cuela una última vez este pokémon va a ser el más importante de toda esta zona yo creo por ahora hasta que me quedes me falta una bola si lo capturo bien y si lo pues lo mato que algo de experiencia me dará yo tengo un rapajo y tú estás perfectamente sano y bien lo único que se nos ha muerto un pan pero creo que va a merecer la pena hemos mejorado la gallina a un pájaro superior tomémonos un delicioso kebab de gallina para celebrarlo ah perdón usar todavía no me he acostumbrado de toda la interfaz no querrás un kebab para resucitar ¿verdad? necesitaré algún objeto para resucitarte eh me gusta más mi nuevo pájaro Nightwing oh dios mío eh se llama Nightwing requiere Sijin ¿ves? con este bicho voy a poder volar eventualmente además tiene dos ataques que tío podríamos llamarlo Nightwing podríamos llamarlo Nightwing o podríamos llamarle Darkwing vale o Robin por joder pero sí tiene esa referencia al Nightwing ¿no? de Batman ahora yo el caso es que me había venido aquí bastante lejos eh una zona otoñal por encontrar un teletransporte para volver más rápido estamos un poco atrapados y también ha querido un pato de agua eh oh pingüino 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 si existe un pingüino es obligatorio cogerlo vale puedo hacer este movimiento no estaba seguro de que pudiera aparte tengo un montón de huevos hola pingüino únete a mí con violencia es un piplup pero enfadado a porras ah es agua hielo me gusta que tal de porcentaje no no hagas eso el botón de cancelar no es el mismo que el de atacar aún me queda una esfera la acabo de coger del suelo eh perdón estoy cambiando de arma déjame que tengo muchos controles y todavía no me acuerdo de ellos ahora sí no 52 solo aún así creo que no te voy a poder quitar más vida sin matarte únete al equipo o muere es tu elección tú lo has querido aunque sí que voy a tener que matar porque literalmente voy a tener que ir a matar un montón de pokémons de estos por el mundo sin capturarles porque me sueltan recursos voy a tener que matar tenemos que hacer una cacería de zorros eh los necesito porque supuestamente el objeto que me dan para para poder llevar el el zorro en plan lanza llamas lo sueltan ellos al matarles así que hablando de todo eso sube un poco de nivel mata a ese bicho solo por deporte que comience la sesión de la violencia eh no está mal el ataque tú no huyas únete al combate dos contra dos zorrete mátale sube de nivel acaba con él buen zorrete ay dios si no cojo los objetos no hacemos nada pero es que el agua es la muerte el agua es morir naturales también te da los recursos de matarlos prefiero la violencia pero por si acaso aquí tenemos una esfera busquemos además bichos de tu especie para asesinarlos que te parece mozilla vamos por ahí solo puede quedar uno y preferiría que fueras tú solamente porque te he puesto ya el nombre no por otra cosa que lo sepas fuego contra fuego no es muy efectivo es lo suyo a veces hay que dar un golpe personal a esto ah bueno buen trabajo y el gumos creo que insulta a tu familia vamos a por el time dos contra uno venga palita au mi escudo a la porra no siempre hago lo mismo no puedo tener pokeballs buen trabajo eh ese también se está metiendo contra nosotros defendamos el honor del barrio eh dios que fallo ves que bien este zorrete me gusta pega mejor que mi pollo que ahora está muerto pero bueno no hablamos de esas cosas me he quedado sin bolas pero ese bicho ¿cómo le han llamado? eicirdir 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 sí eh cuaderno de bitácora día XX encontré un cuaderno de bitácora también allí al lado de la base luego los leeré seguro que no se me olvida porque la historia me importa bastante bastante en este juego de pokemon con pistolas y el arco que dios necesito mejorar eh no no ha sido no ha sido la mejor inversión el siguiente arco es un arco de fuego nos tendremos que meter contra el mamute eventualmente pero si me ha costado un pájaro de nivel 10 la vida y media imagínate eso no tengo esferas quiero capturar a un pingüino es un pingüino no puedo no capturar a un pingüino tú no te vuelvas a meter aquí en la bola tenemos que cazar a más bichos de tu especie porque quiero llevarte como lanzallamas de aventuras para meterme contra voy a terminar metiéndome contra un mamut a lo mejor no contra este bueno no, sí, contra este qué demonios qué es lo peor que puede pasar a ver lo mucho que nos revienta ayúdame zorrete sí, creo que ir de cerca contra el zorro de fuego no va a ser la idea mejor del mundo consigamos sus deliciosos recursos e ignoremos al grandullón que ese ya me fío menos uh, había otro pajarete por aquí a lo mejor tenía menos nivel y hubiera sido más accesible pero oye ya tengo mi pájaro de nivel 10 no necesito más por ahora que yo no tengo nivel 10 y por cierto los bichos estos solamente suben hasta el nivel que tengas tú o sea que sí que voy a tener que farmear un montón de bichos de estos para que me den experiencia y va a ser capturándolos no matándolos seguramente pero bueno mira que viene el zorrete y la verdad es que rinde vamos a dejarlo eh, llave de cobre me han dado una llave de cobre sabía yo que tenía alguna luego podemos ir al cofre ese que vi lo único es que no me acuerdo dónde estaba pero por lo demás vamos a tener transporte y volvemos para casita y a ti a lo mejor hasta te hago una cama no como a los otros oh no oh no oh no oh no voy a morir ahogado otra vez ah no estamos bien estamos bien el río es la muerte uuuh uuuh espera dios es que están aquí regalados necesito también conseguir joder espera ahora vamos a meternos contra los dos a la vez que es lo peor que puede pasar y si puedo capturar el pingüino ese también aunque creo que agua contra fuego vamos a ir perdiendo eh se puede crear un arco de fuego a lo mejor sería bueno crear eso antes de intentar enfrentarnos al mamut pero me gustaría enfrentarme al mamut solo para ver lo rápido que me mata buen trabajo necesitamos lanzallamas y arco de fuego y tú únete a mi estúpido equipo te quiero eres un pingüino nooo cagüen no está no está hecho no estaba hecho el mundo para ti duerme querido príncipe eh ha aprendido tirocieno has aprendido un ataque de tierra mozilla que te me estás pasando a la competencia es que ahora eres de google chrome que es esto porque aprendes un ataque de tierra eh tiene sentido el zorrete cavando a lo mejor en el suelo pero raro volvamos a la base y ya conseguiremos el pingüino eventualmente me gusta el efecto de iluminación de la colilla y las patejas mira como se me va el mando tiene tengo que configurar o algo está muriéndose el pobre a la base vamos a sobarla primero y luego ya organizamos el inventario necesito ver como revivir a mi pollo también pero puede que me acabe librando de los tres iniciales puede que se queden en la base haciendo el monger he encontrado pokemon mejores uno es un pingüino y lo quiero necesito espacio en el inventario para ello menú de la caja el pan se queda porque es el inicial de verdad vosotros dos os vais a quedar en casita creo ahora tú has revivido o estás muerto no sí que es muerto cómo te revivo no es dejando me pone que tiene 700 me pone que tiene 700 no ha revivido a lo mejor por dormir ha revivido tú estás vivo ¿no? ah mira lo está vivo nunca murió era mentira vale estaba dormido solamente anda pijo se necesita encender fuego se necesita trabajo manual me acabo de dar cuenta de que las cosas que hay dentro de la base me pone que necesitan los bichos para interactuar con ellas fantástico descubriendo cosas ahora vale que más que más que más que más me gustaría organizar todo mi puñetero inventario tengo todavía bastante peso antes de de eso que acabo de decir aprovechemos la luz de la mañana para coger el cofre ese tú que eres porras necesito bolas 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 te digo que solo llevo una cuando tienes poca estamina no puedes saltar y es mortal luego me caigo al agua y no sé qué hacer construyeme esferas todas las que puedas por favor dame una por ahora y voy a intentar capturar al bicho ese parece psíquico vamos a decir con ese símbolo se llama daedrín y voy a tener que crear más flechas qué tal qué opinas 33% ¿tienes una flecha más en tu cuerpo o sí sí aguantas una más y ¿crees que aguantarías otra más? juro que le da el botón de cancelar pero aún me queda una esfera 59 va a ser el mejor porcentaje que vamos a conseguir yo creo o te unes o te mueres ya solo son tus dos opciones plata o plomo ¿ves? hay que razonar a veces con esta gente los vuelves a mantener el fuego encendido si se pones uno vale no creo que de todas formas lleva varios días encendió el fuego y no tiene pinta de ¿sabes? de bajar no sé siempre a lo mejor lo puedo mantener yo cuando eso ocurra ¿sabes que podemos hacer también? cocinemos unas deliciosas vallas asadas máximo dime que los bichos pueden ponerse a no creo que necesitan encender fuego para poder cocinar ellos me he pasado cocinando vallas asadas dame estas y cancela el resto por favor y yo a lo mío de todas maneras y ya que estamos me voy a comer las vallas asadas arreglado bueno ah sí hemos recuperado dame mis esfedas no tiene que haber puesto esto ¿se pueden mover los objetos una vez que están en el suelo? no parece a lo mejor en el menú de construcción se puede no lo veo ¿por qué no estáis recolectando piedras? no sé qué están haciendo mis bichos la verdad la caja de cebo se ha quedado sin nada tengo 300 millones de vallas a la hincharos va a haber que organizar inventario no sé qué hacer con los huevos tampoco pero voy a tener que crear una caja para coger para dejar todas estas cosas que me están sobrando ya en el inventario los espíritus de pal estatua de poder la estatua de poder era una cosa que podíamos investigar pero que no he hecho y hay que ponerle nombre a los bichos esto es mucho trabajo fluido de pal qué demonios es un fluido de pal fluido que se extrae de los pals cómo se extrae de los pals es viscoso y muy práctico genial esto puede hacer que algún bicho aprenda un ataque pero ahora mismo creo que no merece la pena usarlo guarda esto guarda el cuero las semillas creo que también estamos guardando aquí vale tengo que construir otra caja me estoy quedando sin espacio de almacenamiento y por supuesto me faltan piedras no sé qué están haciendo mis no sé cómo puedo decirle a los bichos que recolecten piedra y madera automáticamente a veces los tiro al árbol y dicen sí sí voy a hacerlo y luego no lo hacen no me queda súper claro cómo las ovejas pueden es que vamos a probar oye tú puedes picar piedras sé que han recolectado madera alguna vez no me dicen nada cuando me acerco al fuego el fuego me dice necesitan encender fuego pero los árboles y las piedras no me dicen nada de nada y pone encargo fijo a piedra tarea actual ocioso como que ocioso no deberías estar ocioso deberías coger piedra no sé cómo funciona todavía que los bichos en la base hagan cosas bueno a lo que íbamos construir otro cofre de madera y ponerlo aquí cuando construyo algo siempre me ayudan a lo mejor es que no pueden cortar árboles necesito a alguien que sí que pueda pero pero de nuevo si me pusiera algo ahí arriba bien pero no me pone que necesitan a lo mejor no pueden cortar árboles recolectar comida pueden porque lo han hecho tienes que mirar las actitudes de trabajo las técnicas pasivas ¿dónde están las actitudes? actitudes trabajo manual transporte y ganadería todos los bichos de esta especie hacen lo mismo porque entonces a lo mejor debería poner algún gato aquí ¿sabes? no no quiero darte órdenes quiero entrar a tu menú por favor como vuelvo atrás en este menú estoy en un menú demasiado lejos creo ver detalles trabajo manual transporte y ganadería creo que la especie comparte esos valores vale un segundo pollo recolecta y ganadería cosa rara que hay que ponerle nombre todavía por cierto orbe oscuro dispara una bola de oscuridad ah el de tipo oscuridad también tiene sentido transporte y recolección el pájaro puede recolectar y este puede encender fuego sola y exclusivamente y el gato porque si hay alguien que a lo mejor podría cortar cosas ah mira también se ven los iconos ahí el gato puede picar piedra perdón como entro a tu menú así el gato puede hacer minería y recolección no es tala tala tiene su propio pueden fabricar medicinas tala tiene su propio zona aquí es y el pollo no puede talar no creo que no tengo nadie que pueda talar el gato se va a ir a las minas más pronto que tarde eso está claro pero tú puedes sembrar pero no talar hay alguien que pueda talar necesito alguien que pueda talar no sé si puedo vamos a tener que cazar más bichos en cuanto si el pingüino puede talar adiós meterlo dentro del equipo se va a poner a talar árboles pero míralo inmediatamente se ha puesto a pegarle cabezazos a las piedras no había otro método ahora tiene todo más sentido vale y no era difícil de imaginar y sin embargo ¿sabes quién va a poder talar? como si lo viera el meganium este que estaba por aquí danzando hace un tiempo que ya ha desaparecido y el y el y el mamut a lo mejor ¡eh! mira ha vuelto nivel 17 ¡eh! Dios no es demasiado aparte tiene una calavera a su lado que me dice oye este tipo es chungo no te metas con él no puedo meterme con él todavía bastante he conseguido el pájaro bastante bastantillo pero voy a por el cofre este que llevo aquí media hora sin cogerlo y tengo que criar más flechas yo también y nuestra siguiente misión va a ser madera moneda de oro flechas tengo que hacer más flechas plano de arco anticuado perdona eso es la tecnología antigua que está aquí a la derecha que nunca sabía para qué sirve incubadora es una tecnología antigua y no sé cómo desbloquearla por cierto puedo crear un bate de béisbol no te despistes la estatua de poder la voy a necesitar esto de elaboración del equipo lo voy a necesitar porque será la forma de crearle el arnés y esto en objetos desconocidos a lo mejor acabo de descubrir pistola de agarre es todo demasiado bizarro que haya pistolas en este juego a lo mejor he desbloqueado la forma de crear que a lo mejor hubiera sido desconocida para mí hasta ahora trituradora que es lo que me han dicho que he desbloqueado pues un objeto y tengo que usarlo miralo es un objeto el arco anticuado si lo llevas encima desbloquearás la receta del arco anticuado legendario mesa de trabajo primitiva no tengo la mesa de trabajo primitiva y esto no hay que usarlo es por tenerlo encima arco anticuado me ha dicho no lo veo aquí en la lista de la derecha pero imagino que sea un arco bueno pero si podríamos conseguir gatos ahora que conozco veo la utilidad de tener varios los gatos van a ser los trabajadores de la base mucho mejor que las ovejas no sé por qué me dijo el juego que creara cinco ovejas las puedo meter y aquí tenemos otro meganium de nuevo a nivel 17 le gusta mucho deambular por esta zona ese meganium estoy casi seguro que va a ser el que va por cortar los árboles palpedia eh oh dios mío si que había un pato de agua no me lo había inventado pero se llama fuak en serio necesito al pato también y el pingüino pero sabes quién el mono que no sé cuándo lo he visto para tenerlo aquí a lo mejor el mono también puede cortar árboles nueva meta para hoy conseguir a un mono y comernos a ese mono a fuak no se le puede cambiar el nombre se llama fuak ya de por sí donde si yo fuera un mono donde estaría por los árboles pero hemos venido por aquí muchas veces y donde lo he visto para tenerlo yo registrado hay que buscar y comerse a ese mono no puedo esperar para comerme a ese mono seguramente ese mono corte árboles eso es what the fuak que demonios o sea como le han puesto ese nombre sabían perfectamente lo que estaban haciendo no puedo planear me come la estamina metas para hoy de nuevo conseguir a un mono comernoslo segunda parte llevo tengo 10 esferas menos menos mal cancela cancela que te estoy viendo construir la mesa de trabajo y llevar de lanzallamas al zorro de fuego así que poner al zorro de fuego en el acceso rápido para sacarle cuando sea necesario hay que entrenar a este zorro dios no tengo ni idea mientras tanto y ya que estamos aquí ah si tengo que crear más flechas lo había olvidado sigamos entrenando a nuestro zorrete y aparte consiguiendo más fragmentos de lo que sea ah y la incubadora la incubadora creo que va a ser útil ahí me van a dar pokémon raros seguro o como se llamen pals pokémon lo mismo es literalmente y ahora este juego creo que está hecho en un real engine 5 verdad los mods para este juego van a empezar a caer también seguramente super rápido de aquí a nada van a meter literalmente pokémons ese tío tiene nivel 10 no sería una locura enfrentarnos a él porque parece un buen método de transporte ¿sabes? aunque voy a tener un pájaro para volar aunque para eso voy a tener que matar a muchos pájaros si son complicados algún pokémon método de transporte no estaría de más ala que atropello oye tú vale eso ya es personal ¿a quién te crees que eres? ¿aquí el rey de la selva? ala vale lo eres lo eres lo eres gatos metelos con él ataque gatuno eso te pasa por meterte no 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 espera no te metas tanto con los gatos los gatos se están rebelando eliminamos a los gatos les ha atropellado y les ha sentado fatal dios que folla yuju le hemos salvado del ataque de los gatos me debía una a a a a a a pingüino el siguiente eres tú y no quiero gastar más flechas ¿dónde está mi zorrete? oye es que hay otro un momento no se ha escapado ¿verdad? no lo he capturado sí sí lo he capturado es que hay otro ¿qué más da? a porras se murió el pingüino sin querer es demasiado Jumanji por aquí no me hacen falta dos como tú así que muere pero se ha liado pardísima en 0,5 segundos oh dios mío que tétrico uy pero imagino que empezarán a modear estoy atascado a ver empezarán a modear seguramente de Akiana pokémons dentro de este juego de falsomones sí es el legendario de X e Y ¿cómo se llamaba? Cerneas o algo así ¿no? ¿era el de la X o era el de la Y? no era el de la Y se llamaba Ibeltal ¿no? una de las dos no era el de la X era Cerneas el ciervo este era el del Pokémon X ¿no? Cerneas sí sí definitivamente me sé el nombre de los Pokémon y los tipos clarísimamente definitivamente me los sé todos 100% alguien está cobrando en mi base a que algunos otros tontos se ha vuelto a meter en el fuego voy a tener que apagar esa antorcha es un problema ¿quién está ardiendo? ¿nadie? he visto que alguien estaba perdiendo vida bueno da igual la verdad es que está siendo eficiente el puñetero esto ayuda oye ciervo tú no podrás talar árboles pues te quiero utilizar como transporte pero me parece que va a ser mucho más útil por ahora talando árboles y tú tú en la caja no te necesito la verdad vas a ir automáticamente a talar árboles ¿no? sí vale aún así quiero probar una cosa coger al ciervo vale solamente tenía que intentarlo vale puedes seguir a tu rollo maravilloso ahora me van a hacer falta más ovejas para que carguen con todo esto las ovejas van a ser la mano de obra de transporte barata y el resto los que de verdad van a hacer cosas ojo que lástima quería haberme montado en ese ciervo pero oye si puede talar árboles ahora mismo tiene prioridad maravilloso oye queremos ponerle algún nombre al daedrime este extraño libres sois quiero mejorar la base necesito una plantación de vallas a porras voy a tener que tener una oveja para transportar todo las ovejas pueden plantar vallas no me cago en quien puede plantar vallas lo tienes que poder vale gulpito va a ser el que plante solamente una oveja para cargar con los recursos de todos los demás muérete creemos una plantación de vallas venga no sé si la he investig... tenía que ocurrir no sé si la he investigado o no la he investigado plantación de vallas sí ¿dónde podemos crear la plantación de vallas? aquí al lado de la casica ¿no? que quede ahí bonico no aunque está cerca de la caja sí por aquí atrás será un buen sitio para crear una plantación de vallas me falta madera ¿cómo es posible? oye tú ciervo haz tus cosas déjame esta esta madera por el momento luego ya la transportaré yo momentáneamente tú gulpín no te vayas por ahí que te estoy viendo a plantar siempre hago lo mismo ah mira el gato también construye no me hace falta que me ayudéis a construir pero bueno si queréis la verdad es que ayuda el tiempo apremia yo mientras oye tú no te pierdas por ahí ya sé que has tenido la idea pero por si acaso siempre me gusta asegurarme cogiéndole es bonito la verdad es adorable a sembrar ah he puesto semillas en la caja ¿no? sí, sí mira que bien ¿por qué las lanzas con la boca? da igual él sabe lo que se hace ahora nada más que tengo una oveja cargando de todo el equipo y esto no puede ser mejorame la base por favor mesa de elaboración de equipo pal es justo lo que quería hacer y estatua del poder también lo quería hacer maravilloso aprovechemos también para poner a otra oveja walolo no te ibas a librar ala al final voy a utilizar mis tres iniciales para que la base empiece a funcionar que por fin empieza a funcionar gracias a dios necesitamos un poquito más mano de obra para que cargue con las cosas pero ahora ya estamos en ello la cosa empieza a funcionar eventualmente tengo demasiada mierda en el inventario tú aquí tú aquí y lo demás actúa aquí también piedra lo demás ya son objetos que voy a guardar en mi nueva caja ya alguien ha puesto piedras aquí ah no espera los fragmentos sabes que me estáis guardando no me la estáis guardando las cosas donde no toca necesito una caja mira a hacer lo que queráis por el momento voy a hacer una caja dentro de la habitación porque así me queda claro que los objetos estos un poco más raros no sabes lo que voy a hacer voy a crear la estación de trabajo esta para crear objetos de inventario nueva en alguna parte un poco más aparte y voy a poner un cofre a su lado así voy a organizar yo los objetos pero no estoy seguro ellos donde van a querer guardar las cosas espero que no allí vale construir infraestructura no será pals no producción no nunca construimos esto ah bueno vamos a construir una una campana aquí en medio de la base porque no está un poco torcida preferiría que no aquí no tal vez porque está el terreno un poco regular ahí ala que la construyan cuando les apetezca siguiente es que no sé en qué menú está debería estar en producción ¿verdad? el objeto de o en pals pero no lo veo seguro que lo he investigado no lo he investigado vale la estatua y la mesa de elaboración de equipo vale definitivamente sé lo que estoy haciendo no me gustan este tipo de juegos los curas que son las noches no se ve un pijo necesito desbloquear las lámparas creo que el traje está hecho polvo me han he cobrado hoy muchísimo no me extrañaría nada que me haya quedado sin defensa ah no se me ha roto el escudo de tela este no me extraña repárame la tela la han reparado vale es que el icono tarda en actualizarse pues muy bien me parece ¿dónde voy a construir mi cosa de construir? la voy a construir ahora estás transportando ¿te has quedado sin piedras? eh pero fíjate ha llevado la comida aquí yo creo directamente así que a lo mejor esto se va a volver sostenible ya por fin menos mal luego tengo que buscar alguna zona mejor para construir las camas esta lo he puesto en el peor sitio del mundo pero no se mueven las cosas de sitio esta va a ser mi zona para cuando crea que era objeto de palospals y la estatua de poder habrá que poner algún sitio un poco más central tal vez ¿qué tenemos que madera? ya tengo madera siempre intento construir con X o sea con con saltar ah y tenemos algún nombre para el para el bicho este volador siniestro Gengar no se parece mucho a Gengar como me recuerda cómo se llama había un Pokémon de estos así volador que se parece a este pero era como blanquito puede ser cómo se llamaba ese siempre podemos ponerle ese nombre y al ciervo al final no le he puesto nombre tampoco pero es que lo he capturado un poco por accidente y también todos muchos tienen técnica de compañero la mayoría es más de lo que pensaba tú te vas a llamar ¿cómo se llama? rápido es como una especie de oveja voladora siniestra ¿cómo se llama? ¿os acordáis? hay un Pokémon que era como semi legendario o legendario que se parecía a este que era así volador también creo que era psíquico creo que no puedo salir de este ah sí puedo salir de este menú Hirachi ¿no se parece un poco? creo que era Hirachi puede ser o Meowstic es que no sé si es un gato o una oveja como tiene esto aquí que parece el anoso dar rayo ya estamos entrando mucho territorio digamos que sí digamos que definitivamente que recuerdo y conozco a esos Pokémon Celebi no Celebi no se parece a Celebi yo creo que me recuerdo un poquillo como a Hirachi pero no tenía Hirachi esto así tan colgandero en plan en plan ovejuela vas a ser cuando vea algún nombre a lo mejor que le pegue se lo pongo ahora mismo ahora mismo estoy indeciso bueno un momento escoger receta podemos hacer el arnés de Fosparks y solamente me faltan dos fragmentos de Palladium porque he farmeado eso mucho maravilloso donde hay piedras por aquí necesito ese delicioso Palladium oye soy yo o el área de la base ha crecido no recordaba que esto estuviera azul ay dios tengo hambre otra vez los iconos estos de hambre de los que se te rompen los objetos la verdad es que casi nunca me doy cuenta no me llaman suficientemente la atención darme 0,5 segundos no tenía me he quedado sin kebabs me caguen hay que cazar más tengo que tener un montón de carne de zorro a ver que podemos preparar con ello oh wow sé que estamos jodidos de alimentos tengo pan literalmente y tengo pollo pero no estamos hablando de eso ahora mismo que podemos cocinar deliciosos huevos fritos o 300 millones de vallas es que no quiero gastar una harnura entre cod de mamores y está ahí con el moho ese encima eso no puede ser bueno y podemos cocinar y podemos cocinar el pan con harina podemos hacer harina hazme un huevo frito anda pero me temo que no puedo hacer que cocinen porque podría cocinar 300 millones de vallas que seguro que me llenan más que las vallas normales pero ahora mismo no es el momento vamos a hacer lo importante que es esto un arnés para mi zorro de fuego y lo segundo buah dios tarda un huevo un cofre aquí porque tengo un montón de huevos y cosas que he conseguido por ahí que en mi inventario no están haciendo nada y están llenando un montón de espacio tú te has quedado sin árboles que talar algo tenemos que buscar para que hagas podría estar poniendo ahora mismo ahí una oveja para que cargue con todos los recursos que hay por ahí tirados en el suelo esto no puede ser es interesante lo de que sean parte de la cadena de producción los Pokémon tú no quieras no busques mimos a la hoguera guay va eh no a dormir no quién te crees que eres no te has ganado un descanso te has ganado fuego uy esta vez sobrevivirá pero cojamos el arnés y no sé si te lo tengo que equipar de alguna forma técnica de compañero fuego abrazador al invocarlo el jugador se equipa con él transformándose en un lanzallamas ¿se equipa automáticamente? o tengo que darle yo algún botón x fuego abrazador ven aquí ven ven no huyas mozilla ven aquí Muy bien Ahora sí nos hemos pasado al juego Vamos a... Ah, tiene un medidor Para terminar Quería enfrentarme al mamut Pero el mamut va a ser demasiado ¿Cuántas esferas tengo? Siete Seis Como iba diciendo Le he dado a cancelar Pero luego le he vuelto a dar al botón Maravilloso Un segundo Voy a enfrentarme al meganium Hoy salimos con él O lo matamos ya para siempre Preparémonos para el combate Con un delicioso huevo frito Y este filete sin cocinar Nina Vamos a hacer Un cofre aquí más Ya lo construirán cuando eso Y la estatua a lo mejor aquí al lado En el centro de la plaza también Pals Estatua de poder Faltan... Dios, tengo 97 piedras Me falta un fragmento de Paldium No me lo puedo yo de creer Y ahí solo cogí uno de más por si acaso Aquí veo uno Es que tenemos poca recolección en la base Pero la cosa empieza a crecer de forma exponencial Menos mal El principio, Dios Fue un poco pollo sin cabeza Lo reconozco Nunca sé entrar al menú de construcción Podemos crear... Ah, mira Es el Anubis falso este Aquí En un sitio importante Esto cuesta mucho crearlo Ya lo construirá alguna oveja Les encanta construir Pero mover objetos de un sitio a otro Les gusta menos, eh Y ya lo están llenando Esto de porquería No me lo puedo creer Cuerno Glándulas Cosas raras Todo lo que no sepa lo que es Aquí se va a venir Esto... No, esto no Esto no Dios, es que tienen poco espacio Tengo que ver si se pueden mejorar ¿Los huevos? Ni siquiera tengo espacio para dejarlos Me cago en la Renfe Precisamente habría creado esto Para dejar los huevos Hasta que no tuviéramos la incubadora Me llevo los huevos No, los huevos no los puedo llevar A ver si los puedo guardar En esta otra caja Por lo menos Vale, perfecto Los huevos están aquí Recordémoslo Y tomar semillas también Y madera Vale Por fin Después de tres millones de años Mi inventario está limpio Creemos flechas Todas las que pueda Y las ovejas se encargan Y tenía que dejar aquí Fortalecer pals Y fortalecer capacidades propias ¿Puedo mejorar mi nivel de captura? ¿O puedo mejorar? ¿O puedo mejorar? ¿Al zorrete? Esto requiere las almas Y yo requiero Y yo requiero Y se puede restablecer ¿Qué acabo de hacer? He mejorado el nivel Sin querer Fallo mío Le he dado al R2 Y no sé dónde me dice Que eso hace algo Pero vale Súbete el ataque Sube y defensa Y no Solo puedo subirte una cosa Sí Tengo un espíritu pal Puede que tenga incluso varios Tú no vas a trabajar Tú vas a matar Tengo cuatro Vale Dos ahora Uno Más vida Por ahora está bien Siguiente cosa Mejorarme a mí mismo Mejorar el poder de captura Obviamente Wow Hace falta bastantes estatuas de esas Bien 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 La cosa mejora Hablando de mejorar la base Tenía que mejorarla también Muchas cosas de repente Que hacer Ah Tituladora Cantera Zona de tala Fabricar a lo mejor piedra De conseguir piedra ilimitada Y zona de tala Vale Mira Eso es bueno Pero antes Pongamos otra oveja A trabajar Que hay muchas cosas que mover De un sitio a otro Luego en toda esta zona Que hemos despejado Puedo poner la zona de tala Y al lado Puedo poner la zona de piedra Y ahora sí que de verdad Voy a tener una base Que se sostenga ella sola Mejorar ataque Mejorar lanzallamas Es lo que espero Pero no lo sé Vamos a terminar Ahora sí Buscando al Meganium La última vez que lo vimos Estaba por aquí Sígueme compañero No he cogido las Pokeball Mi estamina Se está yendo a la porra Por fin Voy a tener una base No me lo puedo yo de creer A lo mejor esa casa Habría que tirarla Y montar otra nueva Pero es que no sé Mover las cosas de sitio Ni desconstruirlas Ni reconstruirlas Todavía estáis haciendo Todavía estáis haciendo Pokeball Ah flechas Perdón Las Pokeball Las hice yo antes Muy poco eficientes Estáis siendo Quiero coger las flechas Pero no sé desde qué ángulo Por qué has venido No te he pedido A lo mejor le he dado Sin querer Intentando coger las flechas Y se ha venido Al modo lanzallamas Vuelve Vuelve un momento A tu esfera Anda Quiero coger Mis flechas ¿Puedo? Me gustaría Acceder a mis flechas Tira por ahí a la porra Un momento Anda Coge Coge las flechas Coge las ¿Por qué no me aparece El icono de coger las flechas? Espera Lo he visto durante un segundo Busca el pixel Busca Quiero Necesito esas flechas Un momento Que voy a liar la parda Por ahí Fuera de aquí Coger flechas Vale El resto ya las cogeré luego Pero por tener munición Para ahora Antes esto Esto era gampo Si la estamos Industrializando esto A marchas forzadas Meganium ¿Dónde está el meganium? Imagino que esa caída No es buena Esa zona tío Con lo grande que es Si que hubiera sido Una buena base Pero bueno Con la que tenemos La verdad Como tiene recursos Naturales cerca No está mal Pero ahora que podemos Construirlos Si que hubiera sido Una buena zona ahora No me arrepiento Para empezar De la que tengo Aparte Mejorar mis propios Parámetros Mejoraré mi ataque Nunca lo he mejorado Pero es que mejora poquito Dame dos más De energía A lo loco Necesito Estamina Si quiero planear Un poco ¿Dónde estará El meganium? Necesitamos Alguna especie De cosa En la palpedia Esta Que nos permita Rastrear Pokémon cercanos O algo así Porque podría estar Aquí escondrido Entre los Árboles O sabe Dios Dónde Sabemos que está Por aquí cerca Porque lo hemos visto Muchas veces Pero Ahora no sé Donde se habrá Pirado Le gusta Mucho Moverse Del sitio Rastraemos La zona Circundante Y ya Aparecerá Y si no Siempre podemos Pegarnos Y morir Porque estoy seguro Que voy a morir Contra Contra El mamut Que por cierto También se ha pirado No me lo puedo yo De creer Oye ¿Tú eres mi Pokémon O no eres Urro? Si es el mío Anda mira Saben nadar Los gatos ¿Cuántas flechas Tengo? 39 ¿Y 6 esferas? ¿No he creado Más esferas? Uf Va a ser un poco Arriesgado Porque ese bicho No se va a dejar Capturar así Tan fácil Tiene mucho nivel Nivel 17 Es demasiado Para mí Ahora mismo Suponiendo Que lo encuentro Claro Y al final No visité la torre He dejado tantas cosas A medio Está bien Que se pueda ver Ahí la torre Así a lo lejos Y esa de ahí A saber que es El sitio Es grande De narices Pensaba que el mundo Iba a ser más pequeño Para empezar Y hubiera menos Las cosas Habrá que explorar Bien 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 De verdad He explorado Hombre He explorado Una buena zona Pero Es que mira ¿Sabes? Ah Y de hecho Podía Transportarme ¿Qué es eso De ahí? Y lo quiero No me importaría Comerme tan bien A un chilet Este tiene Nivel 38 Pero este tiene Nivel 11 Es mucho más razonable Pero parece de agua Mi lanzallamas Creo que no va a ser Tan efectivo En este caso Luego voy a tener Que ponerme a matar Voy a tener que cazar Un montón de bichos De estos Nada más que por Cumplir los requisitos Estos arbitrarios Que me pide De capturar A 30 Pals 30 Pals Me parece mucho Vale Esta zona parece importante Por cierto Aunque siguen habiendo Los mismos Pollos Y esas ¡Uuuu! Ese huevo Tiene que ser raro Está en un sitio Complicado De acceder Ah Ya tengo yo Nivel 8 Eso va a ser bueno Para el combate Que se nos avecina Poco a poco Vamos subiendo de nivel Y la estamina Yo la subo Ah mira Me he encontrado Otro mamut Aún así Nivel Excesivo No habrás visto Un bicho de hierba Un poco menos amenazante Que tú ¿No? Por aquí Era un huevo común Y lo han puesto Ahí en la cima Del mundo Jope Hostia pues ¡Uuu! Esa zona sí que es grande Para hacer una base Por sitio Por hueco No va a ser Perdona Pensaba que esto Eran unas escaleras Bueno Habrá que apañarse Piernas No me falléis ahora ¡Uuu! Ah Eso me pidieron una llave Y acabo de gastar La que tenía Bueno ¿Qué le vamos a hacer? También Me falta un poquito De música Al juego este Se me hace ¡Ahh! Le falta Le falta eso Música ambiental En este tipo de juegos La gente suele poner Su propia música Pero claro No voy a poner ahora yo Música así ¿Sabes? Que no pegue Algo de música ambiental Le hubiera hecho mucho bien Creo yo Ah ¿No es ahí a lo mejor Donde naufragamos? En el barco ese Hay evoluciones aquí Que yo sepa No Esa es la guarrada Porque digo Joder El pollo seguro Que evoluciona Alguna tontería Mira Hemos encontrado Otro cuaderno De bitácora Que definitivamente En algún momento Leeré No veo El bicho No existió Lo hemos soñado Estamos cerca de la base Estamos literalmente Detrás de la base Voy a enfrentarme A eso Aunque sea Hoy cenamos Un filete Del bicho ese Nivel 34 Me va a reventar La boca Pero muy mucho Además Aún así Ven un segundo Hay que intentarlo Eh tú Saluda a mi amigo Uno 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 Ok Cancela 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 El plan Huye Eh Sálvese quien pueda Cancela Bicho Desmonta a ti Bueno Pues sí que le he prendido fuego Oye ¿Creéis que el fuego Oye pues Es razonablemente lento Vale Ya se ha cansado Haz lo tuyo Yo me voy a dedicar a esquivar ¿Vale? Ahora Tú seguramente vayas a morir Muy fuerte Muy rápido Solo tengo 39 flechas Esto no va a salir bien No Creo que No Le quitamos uno Hagamos lo que hagamos Pero creo que El fuego Vale Ese ataque tiene mucha área El fuego le hace daño No No le hace quemadura Mi mozilla firefox Se ha muerto Pollo No sería la primera Y la última vez A por él Ah perdón He lanzado una pokeball Ataca Ataque Ataque Pollo Usa tu ataque Pollo Estamos más jodidos Que uno Que lo he estado Mucho A base de quemaduras Hubiéramos podido A lo mejor me hubiera quedado Ahí escondido Parece que no se mueve Del sitio Eso Es lo único Así que me puede salvar Tú Hazle ataque Oscuridad O lo que quieras Es que hagas Pero vamos Que me parece Que voy a salir De aquí huyendo Más pronto Que tarde Y mis flechas Estoy gastando flechas Por gastar Mira Esto Nuevo plan Hasta luego No Nuevo plan Nada Casi Escapo Puedo revivir Ah no Pero revivir En la base ¿A que sí? Este es el principio Me dejan Responder en el principio O en mi base Estamos atrás Del principio Voy a recoger Mis objetos Anda Y aquí Aquí no ha pasado Nada Aquí paz y después Gloria Tampoco me he llevado Nada bueno Creo Y Lo que sí que voy a tener Que es revivir Ahora durmo en la cama Y se cura la gente No ha pasado nada Pues si buscar Si no Tengo que ir a recuperar Mis cosas No tengo el planeador Porque he perdido Mi inventario Es una cosa buena Que recordar Antes de saltar No después O en medio del aire Pero bueno Ha funcionado No he muerto Uh Más cofres Esto me va a pedir Alguna llave Más chunga Eh Parece importante Ah pues no Una megaesfera El próximo día Capturo al meganium Con una megaesfera Seguramente pueda capturar Al meganium Falso Quiero a ese meganium Pensaba que sabía Donde estaba Cuando he luchado Pero no te creas Que estoy tan seguro Ah vale Imagino que el rayo De luz azul Grande Significa algo Intentemos no Saltar a los barrancos Si es posible Pero voy a recuperar Mis objetos Y me piro Porque vamos La cosa está precaria Lo intentamos Pero Fracasamos Engánchate Por favor Tú no te acuerdas De mi verdad Está diciendo que no O sea que Sin problema Todo guay Mira la vida Por lo menos Sigue teniendo la que tenía Cógelo todo Ni preguntes ¿Cuál es el botón De coger todo? Este Vale Ya está Hasta luego Rotura de equipo defensivo Me dura na Y el arco también Está medio jodido De buen rollo entonces ¿No? Vale Pues ya está Se acabó ahora Voy a dormir Para que se curan los bichos Porque luego seguramente No me acuerde Y por ahora La semana que viene Seguramente vuelva a hacer esto Me gustaría Aunque sea Ir en el mapa del mundo Aquí Este bicho Lo quiero capturar Tiene nivel 11 El nivel 11 Sí que es razonable Y a lo mejor El meganium Se vuelve a dignarse A aparecer Ahora tengo una megaesfera Es esta garantizado Prácticamente Una megaesfera Seguramente Sí que le capture Y luego pues ya veremos La verdad es que el zorrillo Hizo lo suyo Con lo de la quemadura Le hemos quitado ahí Como una décima parte De la vida Es más de lo que esperaba Porque vamos Me saca 300 niveles Y vale Que es un Pokémon lento Como hay uno rápido De nivel alto Estamos jodidos Pero de verdad De verdad De la buena ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué siempre Que miro a mi base? Ah No es que estén perdiendo vida Es que está el gato Pegándole cabezazos A una roca Que tampoco tiene que ser bueno Para la cabeza Pero vale No pasa nada Entonces Siempre veo ahí Que la gente pierde vida Y digo Eso tiene que ser malo Pues ya está Todo ha ido bien Ha sido una pesadilla Ha sido Era todo un sueño Como el final del Mario 2 O el final de los Serrano Pues ya está Todo va bien No hay por qué alarmarse ¿Tenéis hambre? Pero es que Se os he dejado como 300 vallas Ah, vale Ah, y ahora hay más vallas que antes Están recolectándolas Fantástico Tenemos vallas infinitas Menos mal Pues nada Ahora sí que lo dejo aquí Nos vemos El Próximo día que puede O puede que no sea El viernes Ya veremos Cuando sea A lo mejor los domingos O los sábados Después de De Persona 5 táctica No sé El horario va a ser un poco variable Pero bueno Se queda aquí Por el momento Venga Ah, espérate El otro día lo vimos Pero no lo hice ¿Cómo se hacían Los emoticonos estos? Emociones Ya había uno de bailar Y no lo vi Bye No sé qué baile Esperaba Pero no esperaba eso Se acabó por hoy Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.